Pero Dios mío, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este hombre? Dios mío, yo me pongo una ropa, yo pienso que voy a salir y nada, porque lo de él es jugar, 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 casino, 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 o sea, todos los cuartos que ese hombre consigue, Dios mío, Señor Jesús, escúchame, a que yo pueda salir de ese hombre, Dios mío, pero ¿por qué no lo dejo? Mira, no me llama, a mí que me tiene bloqueada, porque yo sé que él está subiendo fotos en el casino, yo lo sé porque eso es lo de él, pero déjalo que llegue, porque Dios mío, ayúdame en pantaloname hoy, Hola, con la carita limpia, así como que nada, y me dejas todos los días en la casa, y te bajas para la calle, y los tuyos a jugar, a puertas, que todo un cuarto que tenemos, espérame, ¿qué está pasando aquí? Yo vine a hablar contigo, ¿Y ellos? Vinieron a buscar la cama que la perdí en el casino, bueno, ¿qué estás pasando aquí?